Un poquito con el inglés, atropelló un poquito, un par de conceptos, pero bueno, se rió de sí misma, se recuperó, pero mirálo. Creo que siempre lo acompañamos a Gerardo en sus ideas, a todo el equipo, y siempre acompañamos las ideas de la Libertad, de la Fundación Libertad, que fue la primera, el primer think tank importante en la Argentina, parezco Cristina Fernández de Kirchner hablando inglés, pero yo sé inglés. Think tank, think tank, ahora lo voy a decir bien. I speak English perfectly, I went to an English school, so I can't speak English, but lo dije mal, ¿qué va a ser? Bueno, lo dije mal, ¿qué va a ser? Igual el que peor habla inglés es Santiago Cafiero, ¿no? El casillero me parece que fue como insuperable, ¿no? Eso es tarzanesco. Diría Tevez, pero tremendo. Habla tarzanesco, pero acuérdate de Cristina hablando inglés. Uh, sí, bad information. Nisman, cuando se informó su muerte, su primera reacción fue probablemente se suicidó y unos días más tarde sugirió que lo asesinaron posiblemente por alguien de los servicios de inteligencia. No, 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 Dexter, Dexter, no, bad information, bad information, bad information, bad information. Esta es mi primera, transcribieron mal, como hace la prensa argentina, informa mal. No, decíamos que Cristina es insoportable en todos los idiomas, ¿no? Pero en inglés es peor, es peor, es peor. Instaló para siempre el bad information, ¿no? Sí, como el very difficult, ¿viste? Very difficult de Carleto. Bueno, a ver, mañana es un día, ¿qué crees que va a pasar mañana? Alfa, con una mano en el corazón, ¿qué presentís que puede llegar a pasar mañana con todas las advertencias de la ministra de Seguridad, de Petovelo, del gobierno, ¿no? Mirá, te digo lo que espero, lo que espero. Se ladraron ambos sectores jugando la máxima posibilidad. Creo que los piqueteros van a ser un poco más responsables que los últimos días y creo que Patricia va a tratar de dar señales sin jugar a fondo, porque no es la final del mundo. Son una cantidad de partidos de un campeonato que culturalmente hay que ganar. Eso es lo que espero que pase ahora después, cuando vos metés 30, 40 mil personas en la calle y la policía está dispuesta a cumplir con un protocolo y está incentivada para ser sumamente crítica y actuar con firmeza y a veces se puede disparar alguna cosa nefasta que esperemos que no ocurra de ninguna manera. Vos sabés que encontré este tape que quiero compartir con vos y con la audiencia que me parece muy interesante, que es la gente que está en la calle, le entrevistan, le preguntan qué piensan del piquetazo de mañana y de los cortes en general y es muy interesante escuchar al pueblo. Mirá lo que dicen. A ver. No sé, porque si quedas 5 veces no hay trabajo. No hay trabajo, así que si hubiera trabajo, ¿a vos te parece que hay trabajo? No importa, subí que ya vamos a salir adelante. A ver, espera, tranquilo, te quiero preguntar, ¿qué te parece esto de que el que corta no cobre el plan? Y está perfecto, está perfecto. Por supuesto. Hay que trabajar. Estamos cansados, cansados de pagar el sueldo a esta gente y nosotros no podemos ni llegar a nuestra casa. Pero para, quiero dejar en claro que yo no hablé con ustedes antes, que esto no está digitado. No, para nada. Porque hay gente que está... Seguimos bancando planes de que no trabaja y nosotros no podemos llegar a nuestro domicilio. No podemos llegar a nuestra casa. Hace una hora que estamos acá parados y no podemos llegar a nuestra casa. ¿Me dejan mostrarle algo? La gente sale a cortar piquete y acá no vive el que no quiere. Yo me gano la vida así, nunca cobré un plan, nunca viví en un estado. Gracias a Dios tengo dos manos para salir a buscarme la vida. ¿Vos mantenés a tu familia con esto? Mantengo a mi familia y vivo bien. Esto porque son peronistas. Viene el Canal 5 y ¿sabes lo que hace Canal 5? Agarra a los que andan tirados que no saben ni qué responder. Gracias, gracias. Lo quiero al señor porque parecía que arrancaba medio encopetinado. Vos decís, este va y de repente el tipo retomó y dice, no, no, lo van con mi ley, no van con los piqueteros. Y vos decís, es el pueblo, pero también hoy se publicó una encuesta de la Universidad de Buenos Aires a la que no se puede acusar a la UBA de tener un sesgo anti-kinerista. Bueno, el 65% o una encuesta de más de 4.000 casos se opone a los piquetes también en un hartazgo sobre esto. De hecho, Vivi, no hay ningún país en el mundo donde pase esto que cortan la calle principal de las principales ciudades o las principales plazas. En ningún país del mundo, ni siquiera, y mucho menos en los países que ellos simpatizan. Andá corta la calle en Cuba, en Venezuela o en Bolivia, ¿no? Sí, claro, o en Nicaragua, totalmente. La tengo a Petovelo, la ministra de Capital Humano, que dice que le dijo que sí a mi ley, digo, de ser ministra porque no pensó que llegaba. Así estamos, Alfredo, míralo. Javier me dijo si quería trabajar en un posible futuro Ministerio de Desarrollo Social. Me dice, ¿por qué no le ponemos al Ministerio, te gusta Capital Humano? Le dije, me encanta Capital Humano porque a mí también me gusta Gary Becker. Le dije que sí porque no pensé que iba a llegar tan lejos como está llegando hoy. Lo que yo no sabía es que en el Ministerio de Capital Humano iban a estar cuatro ministerios en uno. Bueno, ahí estamos, ¿no? Una responsabilidad tremenda tiene Sandra Petovelo. El otro día, ayer, creo que fue que hizo toda una locución ahí muy cortita, reafirmando lo que había planteado Patricia Bull. Me pareció muy razonable, muy correcta, no cometió errores. Fue una, insisto, una grabación de tres minutos. Sí, claro, claro. Pero fue muy contundente y muy clara. El que va a hablar es mi ley mañana, ¿no? Vamos a escucharlo al presidente. Sí, al mediodía se espera al mediodía y dicen que este mega decreto lo van a publicar esta noche en el boletín oficial. O sea que a lo mejor a las 12 ya está publicado por ahí en horas de la madrugada, pero va a ser un trabajo para todos los programas periodísticos de mañana a la mañana porque tiene 600 páginas. Sí, es enorme. Hay para leer, hay para leer. La que está nerviosa es Mayra Mendoza y empieza a insultar al periodista de Crónica TV y empieza con insultos. Y en el medio de todo eso, aparte de decirle forro, mételo de la pauta, ¿no? Como que la están bardeando justamente porque la pauta no llegó. O sea, increíble, que ya animo al palo, míralo. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. Mayra habla. ¿Mayra Mendoza? Sí, porque me estabas hablando ahí un poquito en vivo. Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Y te quiero contar. Contame. ¿Qué estamos haciendo? Dale. Porque la verdad parece completamente... Hola. Porque no te das una idea de lo que estamos trabajando. Contame, contame. Hay cuatro centros evacuados. Dale. Hay cuatro centros evacuados ahora funcionando. Hay uno a cuatro cuadras de donde está el móvil, que es el Club Argentino de Quilmes. Sí. Donde ya hay familias, donde estamos sacándolos con los móviles de defensa civil. Lo que ahora en este momento están haciendo está fuera de protocolo porque eso que ustedes cruzan con la camioneta hace que generen unas olitas que entra el agua donde... Pero eso es la gente, no somos nosotros, ¿eh? Mayra, no soy yo el que puso, la gente es la que está ayudando. No, yo lo que te digo es, no sabes el trabajo que hacemos. Es enorme. Hace 48 horas estoy viendo un temporal que, gracias a Dios, no tengo víctimas. Pero no pueden hacer esto porque lo que haces es desinformar por completo. Si a vos te importa la gente, decir los centros evacuados... Lo dije, lo dije, pero Mayra, yo no te digo a vos cómo hacer tu trabajo, yo totalmente estoy... No sabes lo que significa tratar de cuidar a 700.000 personas... Pero escúchame, pero escúchame, escúchame, escúchame. Yo simplemente necesitaba llamar. O sea, hay gente que está diciendo que no llegue. Hay gente... En medio de una discusión que estoy teniendo por la pauta... Yo no estoy... Pero no, 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 vos estás enojada. Vos estás enojada. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Es una enorme responsabilidad. O sea, pero... Pero pará, pará, pará. Por porros, porros que no les importan a la gente, que no saben. Pero estás al aire, ¿eh? ¿Cómo trabajamos? Pero pará, vos te pensás que yo no sé cómo trabajan. A ver, a ver. Pero la gente es la que está diciendo. O sea, yo no estoy... No, la gente es la que vos le ponés un micrófono y van a putear. Porque yo tengo la culpa de que haya una subestada de 3 metros... Yo no te dije que vos tenías la culpa, Mayra. Yo no te dije que vos tenías la culpa. La verdad, yo no te estoy echando la culpa. Yo simplemente te pedí a la gente que te ayude nada más. Yo no te estoy responsabilizando de la subestada. Está bien, perfecto. No podemos y hasta el último minuto de que baje el agua vamos a estar cambiando las casas. O sea, mi idea era que... Pero vos me estás... Tremendo, ¿no? O sea, como no llegó la pauta... Ella misma le dice, como no llegó la pauta me están matando. Si hubiera llegado la pauta estarían diciendo que está todo bien en Quilmes. Una vergüenza total, ¿no? Qué impunidad también acá. El ladrón piensa que todos son de su misma condición, ¿no? Totalmente. Le dijo chorro, inmoral, forro. Forro. Le dijo todo en vivo a un periodista que, digamos, tampoco es que es muy crítico, sino que estaba más o menos mostrando lo que pasaba. Gracias por decirlo, me estaba tentando. No, igual, menos mal que a mí me quedan tres días más por este año y a vos cuatro. Porque la verdad que todo esto es mucho, todo junto, Alfredo. Sin duda. ¿Tenés uno para presentarnos? Sí, sí. Solano es, digamos, un militante del antisemitismo de lo peor basura que hay en la Argentina, Gabriel Solano. Pero más allá de esa impronta, en una entrevista que hizo con Alejandro Fantino, cometió un sincericidio. Contó por qué de verdad llevan a los chicos a propósito a las marchas, porque quieren que los palos no se los peguen a ellos. Fíjate. Sí, van a identificar con reconocimiento facial a los que vengan y corten la calle o vengan con los hijos. O por lo menos estén ahí. Y esos automáticamente le cortan el plan. ¿Qué pasa con los chicos? No lo decide Javier Mirey, no lo decide Patisa Burrich, no lo decide Gabriel Solano. ¿Tenés quién decide los chicos? La mamá y el papá del chico. Se te viene la caballería, vos estás con los chicos. Y si te vienen los caballos encima, corre el riesgo, no solamente tu vida, sino lo más importante, la vida de un chiquito. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Con qué? ¿Con que no lleve a la caballería? ¿O que no lleve a los chicos a la marcha? ¿Y para que te caigan a palo? Tremendo, ¿no? Los usan como escudos a los chicos. Alfredo estaba mirando La Nación más un rato antes de salir el sábado y vi en esta pantalla el programa de Laura Di Marco con un movilero muy bueno, creo que es nuevo en el canal. Y me pareció muy impresionante lo que contaba el sábado a la noche, ¿no? Tomás Díaz Cueto, no, hasta hace mucho el nombre ya lo tengo, que contaba que estaban sacando los muebles porque Malena Galmarini había mandado muebles pensando que Massa era el presidente. O sea, nunca en mi vida pensé escuchar una cosa semejante. Me da mucha curiosidad saber cuáles eran los muebles que estaban sacando, pero esto lo contaba y me pareció absolutamente llamativo. A ver, adivinen en el piso a quién sí vieron durante esta semana sacando cosas de la residencia de Olivos. A ver, a Fátima Flores. Se van a sorprender. ¿A Fátima? No. ¿A Alberto? Le gusta, me gusta este. ¿A Malena Galmarini? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿A Malena Galmarini? Sacando cosas. ¿Ella ya se había adelantado y ya había llevado cosas a Olivos? No te puedo creer. No. Ah, ya había comprado mobiliario, evidentemente Malena, y la vieron retirando estos vecinos que vienen aquí y me dicen, la vemos, es una casa de tres. Explicame, o sea, el nivel de impunidad, de locura a esta gente de llevar muebles a la Quinta de Olivos porque pensaron que ganaban. Yo te juro que, no sé, ponele que hubieran ganado. ¿Era necesario llevar los muebles antes? O sea, no entiendo. Vos, es que no, se dicen futboleros, los Maza Galmarini, se dicen de Tigre, de hecho uno de los chicos jugaba en Tigre, pero no registra la mínima lógica cultural del deporte, del fútbol, que es nunca cantes victoria hasta que suene el silbato final. Claro. ¿Cómo te vas a enganchar llevando los muebles antes de una elección? Que además había perspectivas que perdiera, había una sociedad dividida, como luego se mostró. Total. No es que todas las encuestas decían que iba a ganar Sergio Maza, al contrario, y el olfato popular, el olfato de las elecciones te decía que podía pasar cualquier cosa. Totalmente. Pero bueno, se apuraron, estaban muy ansiosos. No, bueno, Milley le ganó a Maza, ¿no? Maza perdió con Milley y Malena perdió con Fátima. Estar en problemas. Hablando de fútbol, Gonzalo Belloso, el presidente de Rosario Central, dijo que Sergio Maza ayudó a pagar seis inhibiciones. Te preguntás con cuál, con la nuestra. Miralo. Vamos al club, estamos prácticamente fundidos. Todos los asesores decían que convoquemos al club, que vayamos a una convocatoria. Y fue Chiquitapia con su poder político y un amigo mío, Pablo Tobillino, que nos hizo una estructura de un desendeudamiento que si no hubiera sido por ellos y por el ministro Maza, que nos ayudó a pagar inhibiciones, seis inhibiciones que teníamos FIFA, no hubiera sido posible. Eso nos dio una mano muy grande para arrancar. Maza le dio una mano muy grande. Qué vergüenza, ¿no? Es insericidio lo de este señor. Sí, sí, totalmente. Mientras Malena dejaba los muebles en olivos, Maza le daba guita al señor Belloso. Una cosa increíble. Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, pasan cosas extrañas, ¿eh? Pasan cosas extrañas en la política argentina. Bueno, vos fíjate, el Senado de la Nación, el Senado de la Nación, con el reinado de Cristina durante tantos años, obviamente los santacruceños tenían prioridad para todos, los mejores despachos. Ahora, uno de los senadores por Santa Cruz, como ya no está Cristina, no tiene ni despacho. No le quisieron dar despacho. No tiene ni vergüenza. Fíjate que armó una mesita de esas de picnic en el pasillo para llamar la atención. Una especie de piquetero en el Senado también, ¿no? Acá en el despacho, en la oficina, todavía no nos designaron ninguna. Por eso tuvimos que armar acá improvisado en el mismo pasillo. Hay senadores que tienen tres y cuatro despachos, ¿eh? Pero bueno, lamentablemente nosotros todavía no nos designaron, pero no nos va a dejar las ganas de trabajar. Daba pena. Increíble, porque se supone un senador por Santa Cruz sale, entra al otro senador y le guarda el despacho. Pero bueno, se ve que la pelea ahí interna en el propio bloque del kirchnerismo se querían quedar con los despachos que tenían ante los kirchneristas. Alfredo, antes de que te vayas a comer rico, porque ya es la hora, tengo dos, para poner que son un poco más relajados y que tienen que ver con dos mujeres de Milley, de alguna manera. Una, Lilia Lemoyne, que cada vez que aparece sorprende. En este caso dijo que ella es el soldado cabral de Javier Milley. Escuchamos. Lilia, ¿qué objetivos tenés como diputada? Yo siempre lo digo, soy el soldado cabral de Javier. Voy a estar donde sea necesario. ¿Qué crees que va a pasar con los cortes de calle, las manifestaciones? Por supuesto que hay grupos que son antidemocráticos, liderados por gente como Grabois, que parece que están llamando a una revolución armada. ¿Qué cambiarían de vida? No hubiera dejado de ver a mi papá. Y no es, no tengo nada de que avergonzarme de lo que haya hecho públicamente, mi vida es pública. Yo estoy deseando que termine el año porque ya no puedo más. No, no, te juro. Ya tenés suficiente, ¿no? No, no, sí, ya para mí es como, ya estos últimos tres días es como tres empanadas, no puedo más, no puedo más. Tengo otro, tengo dos más. El último es más serio y después vamos a conversar hoy con Rodrigo de Loredo, con Flor Arieto, de todo lo que puede llegar a pasar mañana. Vamos a preguntarle todo lo que tiene que ver con el tema del piquetazo mañana. Te están ponchando, Loredo. Tienes que mirar a la cámara porque... Para no llorar los dos a esta gente. Sí, no, sí, para no llorar. Hace mucho que no viene además de Loredo. No, tengo este que es... Yo no sabía que los Milley, los padres, la hermana, el perro, todos amaban a Guido Cascado. ¿Vos te acordás que Milley, antes del presidente, fue a cantar una de Leonardo Fabio? Sí, de Leonardo Fabio. Bueno, ahora apareció este video que hoy ponía La Nación, el diario La Nación, donde en sus redes sociales, donde aparecía la hermana de Milley, había un laberinto por donde el perro, era uno de los perros de Milley, y los padres de Milley, estás muy informado, Alfredo, estamos quemados. Vamos a verlo, por favor. Vamos a verlo. Y se entiende en relaciones públicas. Ah, bueno, pero Karina después siguió. Sí, no, no, después sí, sí. Después le puso garra a Karina. ¿Qué es lo mejor de Karina, dicen los padres? El carácter. El carácter. ¿Qué es lo peor de Karina? El carácter, me dice. No, no sé. No sé, bueno, está bien. Bien, escúchame. Bueno, está bien, perfecto. Preparada, Karina. Che, es muy lindo, muy lindo, Aaron. Mirá lo que es Aaron. ¿Cuál es la raza de Aaron? Pastor suizo. Oh, suizo, sí. Qué lindo que es. Claro, esto es suizo, suizo. Mirá, es Federer, ¿eh? Impresionante, no puede ser. Federer. Qué lindo que es Aaron. Dale. Vamos. Ay, claro. 9, 9, 9, 9, 9. 9, 9. Ay, claro. Tiro 9. Antes y ahora tiró 4. No puedo. Qué obsesión con Guido. Quiero entrevistar a Guido Casca. Todos fueron a ese programa, ¿no? Los padres, la hermana, el perro. Es el bowling. Estoy tentada, te juro. Es tremendo ese juego. Yo no lo había visto. Tienen que voltear la mayor cantidad de, como juegan con el bowling, la mayor cantidad de palos. La madre de Milei habló más que el día que asumió el hijo, ¿no? Que son 10, 2, 2, 3 palabras. Y ahora tengo una más seria que es la última que tiene que ver en cómo dejaron casa de gobierno, ¿no? La verdad es que no sabés bien por qué descuidaron ese lugar, pero bueno, lo hicieron. Míralo y enseguida ya comenzamos con nuestro editorial. Te despedimos, te vas a comer rico, pero míralo fuerte, Alfredo. Míralo y enseguida ya comenzamos con nuestro editorial. 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 Se le fue la mano con el piano el que lo editó, ¿no? Richard Kleiderman no paraba, pero cómo...! Ahora, ¿han arruinado? Todo lo que tocaron lo destrozaron un poquito. ¿Sabe qué pasa...? ni siquiera tienen simpatía por la gente a la que dicen defender. Tienen un nivel de desidia, un nivel de mala praxis, de rechazo que tienen. En realidad tienen rechazo. Todo lo que se llena en la boca hablando del pueblo, hablando de los más pobres, todo lo contrario, han hecho todo lo contrario. Y bueno, en cada uno de los rubros rompieron el país. Totalmente. Alfredo, bueno, nos quedan dos pases más. Ya hoy hicimos el tercero, así que ya te diré todo el jueves. Pero la verdad que qué placer haberte conocido este año en el pase. Igualmente. Me encantó, lo disfruté muchísimo. Un lujo. Ahora sí te vas a comer rico. Chao, Alfredo. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego.